Sí, la vi, como veo todas, pero sobre ese tema ustedes ya saben que yo no voy a hacer comentarios. A ver, hace dos años y medio el Presidente de la República me pidió que lo acompañe en esta tarea en la Torre Ejecutiva, trabajando codo con codo, despachos pegados como Secretario de la Presidencia. Eso implica una gran responsabilidad en la gestión y en la organización del Gobierno, apoyando al Presidente y coordinando gran parte del gabinete. Tuvimos dos años muy condicionados por la pandemia y tuvimos que estar junto con el Presidente dando la cara, dando amparo, tratando de que la gente sienta que hay un rumbo, y bueno, gestionando la pandemia y además gestionando el país. Ahora viene el momento de apretar el acelerador sobre una cantidad de proyectos de inversión, de generación de empleo, muchos de los cuales se están coordinando en presidencia y particularmente la Secretaría de Presidencia, así que este va a ser un año de gestión y para mí va a ser un año de gestión, es mi prioridad. Yo no entendería y la gente tampoco me perdonaría si me dedicara a hacer otra cosa. El año que viene ya hablaremos de los demás procesos, ya más sobre mitad del año que viene hablaremos de los procesos electorales. Después que la gente opine, den sus preferencias, haya encuestas, yo eso no lo puedo impedir. Es parte de la dinámica política natural o de la dinámica social natural o periodística natural. Yo no voy a entrar en eso hasta el año que viene. Yo creo que hoy tengo que estar dedicado a esto y creo que la mejor contribución que le hago a la posibilidad que la coalición pueda seguir gobernando y que el cambio que la gente decidió se consolide es dedicarme a gestionar y a gobernar. El año que viene, mediado el año que viene, hablaremos ya de temas vinculados con perspectivas electorales.